Hola, ¿Qué tal? Yo soy Ana Fonte, estamos transmitiendo para ¿Qué tal? Magazine de San Luis. Me da muchísimo gusto hoy recibir a dos invitados, vamos a platicar acerca de la carrera del Club Deportivo Potosino, una tradición en esta ciudad. Francisco Silos y Armando Quintanilla, ¿Cómo están? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias, aquí estamos. Pancho, cuéntame, ¿Qué número de edición es esta carrera? ¿El club cumple setenta y ocho años? ¿El Club Deportivo Potosino? ¿Y la carrera qué número es? Es correcto, la carrera es es forma parte de los eventos de aniversario del Club Deportivo Potosino. Ajá. Y este en esta en este dos mil dieciocho pues es la edición número treinta y seis. Wow. Empezamos desde el desde el ochenta y tres y pues han sido treinta y seis ediciones ininterrumpidas hasta este año que que estaremos ahí listos el domingo veinticinco. Muy bien, hay varias categorías, ¿Verdad? Sí, así es, bueno, dentro de las carreras hay varias categorías y pues las pruebas son son tres diferentes que el estelar de la carrera de diez kilómetros, la de cinco K que es caminata y la de recreativa de de tres kilómetros que es juvenil que tiene premiación también efectivo y la recreativa que es para las personas que quieran ir a caminar a disfrutar un poquito incluso con la familia pues también la pueden. Sí, van con las mascotas, con las carreolas, ¿No? Es como más una convivencia, ¿No? Es correcto, sí. Pero la de diez kilómetros, Armando, esa sí tiene una premiación importante y la corren, bueno, pues ahora sí que los destacados corredores de la ciudad y de otras ciudades. Sí, hola, hola, ¿Qué tal? Bueno, la carrera de diez kilómetros es la estelar y es la que tiene la premiación en efectivo en cuanto a más extensa. Está la categoría general, que son los cinco primeros lugares independientemente de la edad, ahí el primer lugar se lleva cuatro mil pesos. Muy buenos. Y va descendiendo hasta el quinto lugar y a partir del sexto lugar viene la premiación por categorías cada diez años, que es veinte, veintinueve, treinta, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y nueve y en un tiempo a petición del ingeniero Armando Berlanga que siempre llegaba, oye Quintanilla, pero ¿Por qué a los viejitos no nos hacen caso? Ya tenemos, no sé, yo creo que algunos tres años, ¿No? Cuatro años que se incluyó la categoría de setenta años y más. Ah, poco Armando tiene más de setenta años. Sí. Qué barbaridad, y la corrió desde el ochenta y tres, estoy segurísima, ¿No? Él es quien organiza la primera edición de la carrera de deportivo en el ochenta y tres. Era presidente del Club Deportivo Potosino, del Consejo de Administración, en aquel entonces. Sí, incluso creo que este Alfonso Méndez se llama, es la persona del Club Deportivo Potosino, parece ser que las ha corrido todas, únicamente le faltó una edición, por ahí, por motivos de salud, pero generalmente las corrió todas. La caminata también tiene premiación en efectivo, nada más que ahí es, es categoría general, son los primeros diez lugares, me parece, y los tres kilómetros, que es la que utilizamos como recreativa, donde pueden participar los padres con sus hijos, ahí hay categoría juvenil, para impulsar a los nuevos valores, y que se enganchen en este mundo del atletismo, ahí hay la categoría de trece a quince años, y dieciséis a diecinueve, tres primeros lugares en ambas ramas, con premiación en efectivo. Muy bien, es varonil y femenil. Así es, ambas ramas, varonil y femenil. La de, la de diez kilómetros. ¿A qué hora empiezan? Pancho, cuéntame, por favor, ¿a qué hora sale, a qué hora es la salida de ahí del Club Deportivo Potosino? Bueno, primero la entrega de paquetes un día antes. Ok. El día veinticuatro. El sábado. El sábado. El sábado veinticuatro, en el salón de las rosas. Eso también lo hacemos por comunidad del club, del corredor, que no esté afuera, soleándose y eso, entonces entran al salón de las rosas, pueden de nueve a cuatro, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, en el salón de las rosas, es la entrega de paquetes, playeras, y la carrera sale en punto de las ocho de la mañana, afuera del Club Deportivo Potosino. Creo que este año cambiaron el recorrido, que es interesante también. Salen y toman Sierra Leona, cuéntame. Sí, hay un ligero cambio, ahí en la avenida Chapultepec, ahora nos vamos a ir derecho, hasta llegar a lo que es Cloutier, y en Cloutier tomamos por Julio Betancourt dieciocho de marzo, y dieciocho de marzo nos vamos a ir hasta Carranza, y en Carranza vamos a hacer un pequeño circuito, para ir a Benigno Arriaga y regresar hasta el club, y bueno, también tenemos expectativas este año, porque la ruta es un poquito más rápida por el recorrido, entonces a ver si por ahí rompen el récord. Algún récord, claro, ¿en cuánto tiempo, Armando, corre el mejor participante, diez kilómetros? Estos diez kilómetros. Bueno, generalmente están entre treinta minutos a treinta y dos, dependiendo mucho las condiciones climatológicas, y también la calidad de los participantes. Últimamente tenemos la presencia de los corredores kenianos, que radican en Zacatecas, y algunos corredores mexicanos también del estado de Zacatecas, que son luego los que por ahí les dan pelea, y algunos potosinos también. Cuando se conjuntan unos cinco corredores de un nivel parecido, es cuando las marcas bajan, porque entre ellos se van pues se van midiendo, se van como decimos nosotros, se van jaloneando, y esto pues hace que se corra más rápida. En algunas ocasiones hay atletas que vienen de muy buen nivel, y cuando es uno solo, pues escapa desde el principio, y ya de ahí los demás ya nada más pelear por los lugares secundarios. Muy bien. Yo no soy corredora, pero me encanta, disfruto muchísimo de las competencias, y Pancho es importante resaltar que cada competidor se le entrega una medalla, ¿no? De participación, y tienen su kit ahí a la llegada, que es, bueno, como un lunch o algo así para reanimarse. Así es, todos los competidores que crucen la meta se les va a entregar su medalla de competidor, obviamente todos los que se inscribieron o los que se están inscribiendo hasta ahorita tienen derecho a playera, y sí, cuando cruza uno la meta se da algo de fruta, por ahí algunos de nuestros patrocinadores, pues ya sabes, la vida rehidratante, incluso hay un refresquito para que se le suba el azúcar, y ahí el, vamos, el club le abre la puerta a todos los los competidores, y se hace una gran fiesta ahí en en el deportivo. Sí, hay puestos, y vendimia de, bueno, de cosas interesantes para quien practica este deporte, hay, bueno, el desayuno bufete en la cafetería, y obviamente, bueno, pues, Paulina Regil, que es la reina del club, y sus princesas, Viviana, Faride, bueno, yo, en fin, que no se me escape ninguna, van a estar entregando estas, estas medallas a los, a los participantes, conforme van llegando. ¿Tienen el chip este que les toma el tiempo? Sí, el chip ahora también, durante los años que hemos estado armando y tu servidor, ahí al frente de la carrera, hemos tratado de innovar año con año. Este año vamos a implementar lo que es un chip desechable, que ya no es el chip que va en el pie, sino que ya va en el número, ya no hay que regresar. Exactamente, y es para nosotros, pero sí tenemos el chip de competidor también por ahí va, va incluido en, en el costo de la inscripción, que vamos, también la inscripción está muy accesible. ¿Cuánto cuesta? Este, cuesta 250 pesos, pero tienes tu derecho a tu playera, a tu medalla, a la hidratación en la ruta, entonces, pues, la verdad es que también se hace un esfuerzo para que se mantenga a un buen costo y que sea atractivo para todos los competidores, ¿verdad? Ok, Armando, ¿todavía hay inscripciones? El día de hoy todavía nos podemos inscribir. Es algo muy importante, todavía hay inscripciones, pero que recuerden que las playeras están en un tope de mil, mil, mil trescientas. Wow, mil trescientas corredores. Y ya estamos, yo creo que, pues, a unos dos días de que se, pues, de que se agoten. Pues, sí, los invitamos a todos para que, pues, se inscriban con tiempo, después se pueden abrir algunos otros lugares, pero ya no llevarían. La playera. La playera. Ok, ¿en dónde, en dónde se pueden inscribir los corredores de San Luis Potosí? Bueno, son varios puntos. Uno de ellos es Energy, que está en la avenida Venustiano Carranza. El otro es el Centro de Talencia y Alto Rendimiento, Plan de San Luis. Ahí tiene, tiene dos horarios. El de Energy, creo que es de once a siete de la noche, no exactamente. En el estadio Plan de San Luis, ahí son dos turnos. Uno es de ocho a tres de la tarde y el otro de cinco a ocho. Está también el de Alubaic, en Alubaic es de. Himno nacional, ¿no? Himno nacional, de once a ocho de la noche. Ajá. Y ahí en el en el club con con los, bueno, con los entrenadores, más bien. Muy bien, bueno, pues, a participar de esta carrera, que es toda una institución en este, en esta ciudad, es muy divertida, es el aniversario del Club Deportivo Potosino. Armando, ustedes ya no corren, bueno, tú, bueno, eres un triunfador en este, en este deporte, medallas para San Luis y todo en toda tu historia, pero esta pues la organizan o la corren, ¿no? O cómo le hacen. Sí, aquí no se puede. Aquí realmente tiene uno que estar al pendiente de que todo salga como debe de ser. Incluso creo que es más, son más nervios que cuando la, cuando la corres, porque cuando la corres únicamente un día antes, pues es de cuidarte, de comer alimentos que no te vayan a hacer daño, descansar y adelante. Y cuando lo está organizando uno, pues es de que todos los detalles salgan, los voluntarios, que a veces son, son cosas que, que cuando no organizas no los ves, que estén todos temprano para poderlos distribuir en los puntos donde les toca, ver lo de tránsito, que estén las medallas, que hay muchísima gente que nos ayuda y que les, la verdad, sin esas personas, pues la carrera difícilmente llegaría a tener éxito y son personas que no se ven, pero que nos ayudan muchísimo. Sí, tienes razón, destacar el trabajo de todos los voluntarios que están durante todo el trayecto y que se están preparando ya desde ahora, ¿no? Qué bueno que mencionas la preparación que debe tener un corredor para poder realizar 10 kilómetros, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues cenar tal vez carbohidratos, no sé, ¿no? Y dormirse temprano, hidratarse, ¿no? Sí, bueno, yo en mi experiencia como corredor recreativo, pues eso, no, no hacer experimentos un día antes de la carrera, irse a cenar normal, hidratarse bien un día antes, no desvelarse y pues disfrutar la carrera, ¿no? Eso te voy a decir, lo principal de los corredores es que disfrutan estos trayectos, ¿no? Estos trayectos largos. Muchas gracias Armando Quintanilla, gracias Pancho Zilos, muchísimas gracias por haber estado aquí, bueno, pues a disfrutar de esta carrera que es este domingo 25 de noviembre. Muchas gracias, yo soy Ana Fonte.